La probabilidad de lluvias aumenta este miércoles y jueves en territorio estatal, principalmente en la zona centro y sur del estado por los remanentes de bret que genera la onda tropical número 8, adelantó el jefe del departamento de pronóstico estacional y meteorológico, Federico Acevedo Rosas. Y que posiblemente en algunos días estas pudieran aumentar por el paso de ondas tropicales, por ejemplo para mañana miércoles, mañana miércoles y el jueves, se observa que aumenten nuevamente las condiciones para lluvias en lo que es en especial el centro y sur del estado de Veracruz, obviamente porque son las zonas en donde las ondas tropicales les pueden afectar más. Además, reconoció que se prevé la conformación de un ciclón tropical para el océano pacífico, sin embargo, este no representa, de acuerdo a los pronósticos, riesgo para costas mexicanas ni de Veracruz. Posiblemente mañana ya estemos hablando del primer ciclón tropical en lo que es el Pacífico Oriental, pero por fortuna se iría alejando de costas mexicanas. Y del lado del Atlántico únicamente está lo que fue Cindy, sus remanentes que tienen una probabilidad de regeneración en los próximos días, es baja, pero hay una probabilidad de que se regenere, pero no tiene por el momento ninguna, no es peligro o no representa amenaza para ninguna zona habitada. Asimismo, reiteró que se mantienen las precipitaciones en territorio estatal donde las altas temperaturas se registrarán principalmente en la zona norte, específicamente en la región de la Huasteca. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Gracias.